Vida Man ¡Listos! ¡Listos! ¡Vida Fuego! Acompáñame a que recordemos juntos el épico Vida Man, el anime de canicas, vaqueros y fantasía que fue lanzado en Latinoamérica, pero que desapareció sin dejar rastro. Así que, dentro vídeo. En el lejano 1993, en el tan popular como polémico Japón, la legendaria Takara, sí, esa que hoy es conocida como Takara Tomy y cumple 100 años de existencia este 2024, saca al mercado el juguete Bomberman Vida Man. Un juguete que, para ponerlo en términos simples, es un lanzador de canicas con forma propia, es decir, cada lanzador es un personaje. Las partes del juguete son intercambiables, y cada una agrega o resta velocidad, poder, estabilidad, puntería, etc. A lo mejor crees que un día dijeron, oigan chavos, hay que hacer un juguete de canicas, pero más cool, así, bien chévere, que le salga de la panza la canica, ¡qué padre! Pues no, en realidad lo hicieron basándose en el mítico personaje de videojuegos, redoble de tambores por favor. Bomberman, así es, los Vida Man fueron, primero que nada, los mismísimos Bomberman, saliendo la canica de su panza. No pongas esa cara, porque se pone más raro. Y, por consiguiente, los co-creadores fueron Hudson Soft, los de la vejita esa que sale en los juegos de Bomberman. Vidama en japonés significa... Digo, Marble, o sea, canica vaya. Los Vidama eran Marbleman, o sea, hombres canicas. No me veas así, yo nada más cuento la historia, y te advierto que se pone más rara cada vez. Pues resulta ser que en 1999 deciden hacer un anime de Bomberman y los Vidaman, llamado Bomberman, Vidaman Bakugaiden, que incluía a la kawaii Red Bomber, y que nos contaba la historia de Vida City, la cual fue atacada hace mucho tiempo por los Dark Vida. Los héroes Vidaman los derrotan, liberando a su líder, Emperor Dark Bomber, pues resulta que una fuerza oscura lo estaba poseyendo. ¡Pah, su mecha! Está bien atípico esto, pero te prometo que ya nos acercamos a la serie que vimos nosotros, pero te advierto que esa estaba todavía más bizarra. Bomberman se merece un video aparte, así que dejémoslo en que hubo manga y anime de esta serie, pero, como dije, salió en 1998. Sin embargo, antes de eso, en 1995, nace el manga de Bakukyu Rampatsu, Super Vidaman, o Burst Bad Barrage, Super Vidaman en inglés. Y en 1999 sale su anime, así que sí, Vidaman era tan agradable para los japoneses que se le estaba dando bastante promoción y productos, tanto juguetes como en formatos audiovisuales. Fue tanto el impacto que el mundo entonces vio el nacimiento de B-Legend Battle Vidaman. Y ahora sí, ya estamos muy, muy cerca de lo mero bueno. Ya conoces a los entrenadores Pokémon, a los Tamers, a los Meta Fighters, pero ahora te presento a los poderosos Beaders. No confundir con los que ganan apuestas. En enero de 2004, se estrena en Japón, en TV Tokio, Battle Vidaman, que fue la que conocimos nosotros, ya que, en 2005, fue adaptada en Estados Unidos. Y, como es costumbre con esa versión, también se realizó el doblaje al español, pasando por Tsunami, Cartoon Network, Yerix y Canal 5 en México. Si eres de otro país, dime en qué canal lo pasaban. Este anime era de vaqueros, magos, organizaciones oscuras, torneos, personajes con doble personalidad y la vida maga. Sí, eso dije, la vida maga. O vida match, o vida saga. Ella misma nos introduce al mundo de Beader Man. Este antiguo mapa tiene los secretos de los secretos de la Beader World. Dicen que el gran guerrero de todo el tiempo va a venir de ahí. Chicos,こんにちは. Eso significa hello, si no lo sabéis. Yo soy Beader Mage, tu personal guía a la Beader World. Ahora voy a descargar mi TV a tu TV. Así que puedas ver en la Beader World. Escucha nada más ese soundtrack de anime de vaqueros. Bien cool. El primer episodio se llama Cobalt Blade, el cual es el nombre del Beader Man del protagonista. Y es un sucesor del Cobalt Sword, el cual fue el primer juguete de la historia de la línea Battle Beader Man, lanzada en 2002. El protagonista del anime se llama Yamato Delgado. Fue creado por gatos. Casual. Yo tengo tres amigos que les pasó lo mismo. Hasta que Mie, la dueña del Cat Café, lo adopta. Sabiendo que el destino de aquel niño es ser un campeón Beader Man. Usando al legendario Cobalt Blade, creada por el maestro Armada. Yamato es un niño que se echa retas de carreras con su gatito, Tommy. Le gustan las batallas Beader Man, pero no tiene un Beader Man. Esto me suena familiar. Sabes a lo que me refiero, porque viste mi mini documental de los Medabots, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Un día, Yamato defiende a un par de niños de unos bullies. Nota aparte, uno de ellos es un lobo tigre. Los reta a un duelo, pero los bullies se burlan de él por no tener Beader Man. Lo cual es cierto. Así que Yamato aprieta los dientes, pero no se rinde. En eso llega el joven salvaje Terry McScotty, quien les da una paliza a los bullies. Y se va. Su atuendo asemeja a un indio americano, ¿verdad? Pues no, en realidad es un ninja. Y agárrate, porque se pone más raro. Luego de este incidente, Terry se va super cool. Y aquí hace su entrada, Ball Bourg-9. Que no sé tú, pero su atuendo siempre se me hizo el más genial. Este niño se duerme a cada rato y tiene otra personalidad. Pero, si creías que estos personajes aparecieron de maneras épicas, prepárate. Porque ahora veremos la entrada más genial de los animes de Canicas. Uff, hasta se me erizaron los pelos. ¿A ti no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Así es como conocemos a Grey Michael Vincent, quien será enemigo y más tarde amigo de Yamato. Pues su pobre hermana ha sido capturada por la Alianza de las Sombras, lideradas por Adaba. Ese día en el que medio mundo se presentó en la serie, era cumpleaños de Yamato, a quien su madre hace un pastel. Entonces entra Grey, destruyendo el pastel, retando a Yamato a un duelo. Y es aquí en donde nuestro héroe encuentra la fuerza para luchar contra la injusticia. Es entonces que Cobalt Blade aparece para ayudar a Yamato en su duelo, el cual será un Direct Hit Battle. Dejemos que Vida Match lo explique. Yo lo tomo de aquí. Estos dos juegan en un Direct Hit Battle. Para este juego tienes que seguir moviendo. No dejes de los que te atrae. Si te hagas un Direct Hit, ¡total destrucción! Entonces comienza la batalla, con Yamato desperdiciando la mayoría de sus Vidama, o Vidacanicas, o mi favorita, Vidabolas. A punto de perder, Yamato comprende que tiene que luchar usando su instinto de felino, confiando plenamente en Cobalt Blade. Es así que logra esquivar los ataques de Grey y derrotarle, comenzando así la épica aventura vaquera fantástica de Vida Battle, Vidamant. Esta serie obviamente tuvo sus propios juguetes, con sus partes intercambiables e infinidad de modos de juego, siendo estos el fuerte de Vidamant, ya que eran muchas las maneras en que podías usarlos. Aunque claro, yo conocí a un niño en la primaria que lo tenía, pero pues nadie sabía qué hacer con él, ya que la parte mala era que se necesitaban accesorios para cada juego. Y ni hablar de comprar más y más canicas y contenedores, aunque cabe la aclaración de que cualquier canica del tamaño correcto funciona como Vidamant. Claro que desenfundar los Vidamant quedaba bien con el ambiente vaquero, pero después sacaron una serie en la que de verdad aparecían pis, tolas. O sea, mira cómo eran los Vidamant en el 2006. ¿Qué le hicieron a mi vida, muchacho? Bueno, la que nosotros vimos tuvo segunda temporada, llamada Battle Vidamant, Fire Spirits. Los juguetes de esta temporada fueron mucho menos chibi que antes, luciendo más amenazadores. Además de que las partes intercambiables ya no estaban tan presentes. Pero no nos adelantemos. Para cada una de las dos temporadas de Battle Vidamant salió un videojuego que estás viendo en pantalla. Pues ni modos que lo estuvieras viendo en el suelo. Desarrollado en Atlus, este juego nos permitía vivir la emoción de las vidabatallas, dándonos las herramientas para personalizar nuestros Vidamant. Con diferentes piezas, tal y como se hacía en la vida real. Teniendo a los personajes del anime, incluso con sprites que eran guiños, a como lucían de verdad. Bueno, de verdad en el anime. Además, lucía bastante bien tomando en cuenta que este juego era para Game Boy Advance, una consola portátil. Después surgió... Vidaman Crossfire! El cual hizo volver a los Vidaman a sus orígenes. Bueno, a sus orígenes no tan originales. Tú me entiendes. Añadiendo nuevos modos de juego. Fue tan bien recibido que, un año después, en 2012, sale Vidaman Cross Fight. Estos animes tuvieron su doblaje al español y estaban bastante decentes. Te llamas Modesto y te apellidas bastante. Oye, ¿podrías girarme por favor? No puedo ver la competencia. Espera, ¿tanta tecnología y no puedes moverte? Así es. Entonces no eres tan poderoso. ¿Te parece gracioso? No, claro que no. Además, tenían su propia app en la que podías escanear a tus Vidaman. ¡Órales! Y ahora, un poema. We'd be the man. You can be the man. Así los promocionaron en Estados Unidos. Y ahora hay que hablar del fracaso. Porque sí, Vidaman en América no fue un éxito como en Japón. A pesar de que Hasbro, quienes lo trajeron a este lado del mundo, lo hicieron bastante bien. Incluso el anime no tenía tanta censura como se acostumbraba. A lo mejor porque quienes lo adaptaron fueron Fox Entertainment Group. Había uno que otro torneo, que era casi siempre hecho en el mismo lugar que los torneos de otro juguete japonés que tenía anime. Que pertenecía a Takara Tomi. Y era fabricado en Estados Unidos por Hasbro. Un anime llamado Beyblade. Mientras Beyblade era un exitazo de ventas, quedando solamente debajo de los juguetes de Star Wars Episodio 3, digamos que Vidaman solamente de era. Las ventas a lo mejor eran decentes, pero no lo que se esperaba. Por eso, Hasbro lo olvidó, dándole otra oportunidad hasta Vidaman Crossfire. El cual tampoco trajo las ventas aplastantes de Beyblade. Es curioso, porque Vidaman tuvo colaboraciones con esta última. Y Takara Tomi sacó unos juguetes muy parecidos a los de Vidaman, pero basados en Pokémon. Teniendo una serie con un soundtrack asombroso y muy distinto a lo que habíamos visto. Con algunos personajes teniendo un diseño extremadamente genial. Con juguetes en los anaqueles y el sello de Hasbro en sus cajas. Los Vidaman, simple y sencillamente, desaparecieron en América. Pero ahora te estarás preguntando, ¿dónde está Vidaman en la actualidad? ¿Qué fue de estos pequeños Gundams con panza lanzadora de canicas? Pues antes de revelártelo, quiero decirte algo muy importante. Puedes unirte a las membresías si quieres un podcast de coleccionismo nuevo al mes. ¿Qué te pareció mi comercial? Muy cool, ¿no? ¿Cómo que no? Bueno, resulta ser que Takara creó Bottle Man. Yo te advertí que se ponía más raro cada vez. Es lo mismo que Vidaman, vaya. Con la diferencia de que lanzas tapitas de refresco en vez de canicas. Y en vez de pequeños monstritos, son botellas de chesco. Seguramente aquí, en México, donde tomamos muchísimo refresco. Y no por nada, somos el país más obeso en niños. Seguramente esto nos encantaría, ¿verdad? ¡Rifados! El anime de esto se llama Cap Revolution Bottle Man. ¿Quieren video de eso? Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o sí o no. Pues pídanlo si quieren. Recuerda que nada es imposible en un mundo donde existen los lobos tigres, los niños criados por gatos, las vidamagas y los poderosísimos... ¡Vidamagas! Hasta la próxima, pero si eres nuevo en el canal y quieres seguir viendo videos así, te recomiendo a este vida videazo.